Hoy, en América Noticias, edición del mediodía. No tiene sentido una investigación en la que ya se nos declaró culpables. Elian Karp responde ante comisión de fiscalización por compra de inmuebles, mientras que expresidente Fujimori continúa con su juicio por diarios chicha. Activistas antitaurinos se enfrentaron a la policía en el RIMAC, con palos y piedras, hirieron a dos policías que trataban de dispersar a los manifestantes. Director del penal El Milagro, en Trujillo, fue asesinado tras anunciar traslado de peligrosos delincuentes. Jefe del INPE aseguró que se continuará con el trabajo planificado. Imagen del señor de los milagros inició su quinto recorrido procesional. Tome sus precauciones si va por el centro. Imagen del señor de los milagros inició su quinto recorrido procesal. Imagen del señor de los milagros inició su quinto recorrido procesal.